Amigos muy buenos, buenas tardes para todos Hoy estamos aquí en casa de Giovanni siempre ya que Ahí tenemos a Marlin, ve vamos a hablar uno por uno mejor Así es, hola amigos, saludos a todos Espero que se encuentren bien en este día Día especial, día del niño Ah, sí, día del niño Ahí tenemos a Giovanni también, ve Saludos y bendiciones para todos Ahí está, y ahí está el Chepito Así es, hola amigos, saludos y bendiciones Chepito, usted que está esperando, solo la comida está esperando ya No, 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 no hay otro cuchillo por eso Ah, y está a la Cristina también, ve Ahí está, ella nos va a ayudar a preparar este tipo de almuerzo Que lo vamos a compartir con todos, todos mismos Ah, sí, con todos, con todos Vamos a preparar lo que es chomil También vamos a saber si ya vendremos Así ya es de su salida con Dai Porque no están Le vamos a pedir una llamada, si ya vino Que venga Que venga de una vez Que venga a comer el pollito, ahí ven Ajá Bueno pues Aquí vamos a disfrutar este almuerzo con todos Ah, sí, con todos, lo vamos a llevar Todos, ajá Como él fue a ser un mandado, no sé Si no, no voy a decir mejor que él diga otro en otro video Ajá Que yo no voy a estar diciendo nada En eso no es Ahí estamos, estamos contentos todos Eso es el limón, sí Ajá Mejor Le damos, ahí está el chomil, mira Chepe ¿Cuántas libras? Son dos libras, va yo Dos libras, le vamos a echar pollo también El pollito Pollo, pollo, pollo Pollo, pollo, pollo Ahí vamos a matar esos pollitos, ve Ajá Allá está el pollito, ya ve Son bromas No es mentira, no, el pollo está en la pila Sí, tiene hiel Ah, y esa cosa Viene de la manuela Viene de la manuela, ve hasta Hasta cómo hace Viene de la sonrisa de oreja, oreja Una lloba se le va a dar al corazón Pum, 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 pum Le va a dar el ataque cardíaco De lo feliz que está No, no Son bromas Va, a ver, ahí está la mujer de lloba, ve Y ahora mejor que ella haga mi comida Ajá Ahí está la parejita también, ve Otra parejita contenta, feliz Feliz de la vida Y respetuosa, esa parejita también es respetuosa Sí Pareja y feliz Ah, sí Solo Malin le falta buscar su gallo todavía ¿Eh? Solo le falta que busque su gallito No, no, no Bueno, hoy sí todos se unieron para hacer el almuerzo de una vez Todos unidos para así vamos a cocinarlo y disfrutarlo Y disfrutarlo Ah, sí Todos, todos Todos, todos Ahí está Un chomisito Ahí está la zanahoria, ve Sí, sí Doña Cristina nos pasa la mesa Ah, sí Ah, sí Pero hoy le tocó que hacer Y todo Hoy tocó que hacer Sí, ahora vamos Ahí está Ahí está Malin pelando el... La zanahoria La zanahoria La zanahoria La zanahoria Ah, hoy sí Le va a enseñar a su hija Ajá Pero eso tenía que ser antes, no después Lo voy a hacer bien No hombre, ni sabe qué Mejor déjalo que ella lo haga Ahí está Lo hago pues Lo hago pues Lo hago Usted está grabando también Y usted no va a hacer nada Tina Ay Y vamos a poner a prueba Si puede hacer el chomis o no Vaya pues Ustedes solo ayudan a picar la verdura Y ya Malin se encarga de poner la olla en el fuego Y condimentarlo Ajá Nada de decir ¿Qué le va a echar? Nada de preguntas Nada, nada Va, hoy sí, de una vez Si sale salado no es mi problema No, es que por eso está diciendo que sí sabe hacer Si sale salido ahí le pueden echar ustedes a la zanahoria Mejor no, mejor Mejor que salga de salido al lado Mejor al Al gusto de uno Al gusto de uno Mejor ahí lo hacen entre todos Mejor Porque si no Yo quiero comida rica Ajá, yo quiero comida rica Yo quiero disfrutar el chomis No quiero echarle sal y que salga salada Nada Casi como lo quisieran así lo quiero comer Está nena, nena ¿Cómo está nena? Aquí está yo Ah vaya ¿Estás contenta que vas a comer chomis? Sí Vaya pues Usted chefe está contenta también que vas a comer chomis? Sí 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 ¿Qué? Sí Es tu sirvilleta Sí Es de tortilla Ah de tortilla esa Sí Para matar pollo aquí ¿Ven? Sí Sí Agarralo y lo comemos Agarralo pues y lo van a comer Esa es mentira nena ya vengase Lo van a comer y lo va corriendo ya No se deja banan No se deja, nena No se deja, bien, arisco el pollo No Pero ya va a estar una trepa la malin también No, no 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 Andar a la cama y yo vas Ahí tienes lainci sembra doble Y te tirar a dormir En Cataluña Ja Ajá Hoy es tu día Valeabas pocas veces Ministro De ahí con la comida te llamamos Ah si, Chepio no hay que comer. No va a venir Chepito con los ojos hinchados. Si no te llevamos la comida a la cama. Por ser su día, ya mañana así agarrotazos lo levantan ya si no se levantan. No. Son bromas. Día del niño. Ahí está. Ahí está toda la verdura allá. ¿Y nosotros qué día tenemos? Día del trabajador. Día del trabajador. Vaya pues ahí está, ya ves. De todo va el día del niño, día del trabajador. Día del maestro. Día del maestro. Día de la madre. Día de la madre. Ustedes ya son papás. Ya sí, día del padre ya. Día del padre, tenemos nosotros. Ajá, día del padre ya lleva. Día de la mamá también ves. También pues. Ahí está el día del adolescente. ¿Eso si no hay? Sí. Día de la mamá. ¿Qué nena? Ropa. ¿Es tu ropa? Vaya pues. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el primer musculito. Ahí está el chinito. Ahí está el chinito. El chino es va. Ajá, el chinito. Sí, nena el chinito. Hoy sí le vamos a dar duro al chinito. Hoy sí. Como lo están picando el chile. No. 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 Bueno pues ahí están todos. Ya terminaron casi de picar las verduras. Solo falta el lápiz. Ahí está el pollo. Ahí está el pollo. Si se le va a echar pollo. Lo van a enfocar allí una vez. Ahí está el pato. Veo qué vas a comer ve. ¿Eso? Patito. Bueno pues ahí estábamos. Aquí está. El pollo. Ahí está la olla donde quiere. Aquí vamos a cocer el chomín El chomín Y aquí está el pollo Son como 4 libras de pollo o más Aquí hay como 5 libras Como 5 libras ¿Cuántas libras trajo usted? ¿Cuántas libras de pollo trajo usted? Amena ¿Cuántas libras de pollo trajo? Cuánto Entonces 6 libras hay ahí 6 libras Cuenta calidad Ah si va a estar lleno de pollitos Mira a ponerle agua A te apurar Para que ya siguen las tripas Ahí está el pollito Ve Una sorpresa para él Ah si Vamos a llamar después Que vengan de allá a donde salieran Bueno pues ahí estás Cuando vienen ya es solo a comer A comer venir ya Ajá Solo piernas No nos mandaron Sí Calidad Cuando más cada vez mandan piernitas Chiquitillas fechas Ajá No le cacha carne uno ya en vez Claro Ajá Ahí está Bota ahora enfocada ya Ya enfocada el pollito Bota ahora ya verá Aquí están los por todos Ah Aquí están ya terminaron ya muchachas Ya, un poquito más para que termine de picar todo y se va al juego. Ah, sí, se va al juego. ¿Dime yo? ¿Dime la Manuela? La Manuela te iba a decir que es la Marlin. La Manuela se llama la mujer de Giovanni y Marlin. Los dos con la misma inicial va, la M. Marlin y Mara también. Al Tarnio también con M, 3M ahí. Mateo, Mateo. Cambio, yo así no, Andrés, Giovanni. Chepito es... Gervin, Hilario. Chepito dice que le pusieron porque era muy chiquitillo, dice. Gervin, Hilario, Tum. Ajá, Tum. Zipac todavía. No, es Hernández. Ozuna, Mateo. Ajá. Marlin, Shakira, dice. Mi madre, Hernández. Guau, ahí están las primas, ven. Encontré mi prima perdida. Esa era la perdida, digamos. Esa era la perdida. Con razón, con razón, decía mi familia. Hacia la Manuela que hacía falta una prima, pues a ver quién era. A ver quién era la perdida. ¿Qué dice? Aquí estaba perdida. Ajá. No, 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 la perdida. No, no, la encontré. Yo también la encontré. Ay, nos encontramos. Ay, yo la perdía. este chepito no quiere hablar ya que solo picando las verduras bueno pues entonces nos vamos a despedir espero que les guste el video amigos siempre dejen sus likes hasta la próxima bendiciones adiós